La última víctima de la violencia en el fútbol uruguayo ha sido nada menos que el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El presidente de la AUF, Bausá, decidió renunciar a su cargo como presidente de la Asociación. ¿Por qué? Bueno, básicamente portó una serie de presiones que él venía, digamos, recibiendo desde hace bastante tiempo y que hizo explosión durante este último fin de semana luego de incidentes que hubo tras el partido nacional NULS por la Copa Libertadores. Ahora, en el correr del día de hoy, se va a nombrar un ejecutivo interino. Y bueno, en general la gente del fútbol lamenta mucho la ida de este ejecutivo que, recordemos, fue muy exitoso. Tiene entre sus laureles nada menos que haber ganado la última Copa América, además de ser semifinalista a la Asociación Uruguaya del último Mundial de Sudáfrica.